¿Qué es la empresa de ventas multinivel? Esa es una pregunta interesante y nos permite hacer un distingo entre lo que son las empresas que comercializan productos bajo un esquema de ventas multinivel de aquellas otras que son más bien estafas piramidales que son aparentemente multinivel Entonces, lo que debemos distinguir es que la venta de productos a través de esquemas de venta multinivel no es una actividad prohibida es una actividad ilícita, se está comprando un producto se está adquiriendo un producto que existe Ese es el caso de Herbalife Herbalife es un caso de una empresa que vende productos a través de un sistema de ventas multinivel Ahora bien, hay quienes consideran que lo que vende Herbalife es muy caro pero eso es una decisión del consumidor Hay quienes consideran que Herbalife recluta más gente con la expectativa de esas personas de ganar más dinero Bueno, esa es una decisión del propio consumidor si quiere o no involucrarse como distribuidor pero esa es una decisión de consumo lo concreto es que comercializan productos y por tanto no tiene, digamos la característica de ser estafa piramidal Ok, no es una estafa piramidal No No Gracias.